Echa de gozo a eso, que está muy seco Eso está desabrido Bastante desabrido Echa de gozo a eso, que está muy seco Echa de gozo a eso, que está muy seco Eso está desabrido Bastante desabrido Echa de gozo a eso, que está muy seco Echa de gozo a eso, que está muy seco Eso está desabrido No te vayas a la península, que te convierte en península Echa de gozo a eso, que está muy seco Eso está desabrido Eso está desabrido